ok este es el vídeo número 217 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior voy a cerrar esto en la página en la vista usuarios agregamos iconos para los botones de editar eliminar y cambiar contraseña se ve interesante bueno podemos replicar estos botones sobre el resto de vistas sobre tipos de vehículos tipos de tarifa medios de pago clientes y roles en otra otro otro aspecto otra característica digamos digamos que podemos incluir es que una vez pasemos el cursor sobre el botón que nos muestre un tour tip básicamente un mensaje emergente que nos indique qué operación el nombre de la operación que se puede realizar el nombre de la operación que se puede realizar con ese elemento entonces lo va a preguntar a chat GPT como agregar un tour tip ese es el nombre técnico o ventana emergente un tour tip a un botón botón html decimos un botón porque en el código son elementos de tipo botón aunque vayamos a la vista usuario vamos a empezar por ahí con esos dos botones title básicamente sería colocarle title al botón este es el de editar a ver intentemos aquí title editar refrescamos la vista efectivamente ahí aparece editar lo que pasa es que el el cursor de el cursor que el tamaño del cursor está grande es por eso que se ve así entonces copio esto también lo colocamos para el botón de eliminar escribamos aquí eliminar el de cambiar password igualmente cambiar contraseña refrescamos la vista eliminar cambiar contraseña ok vale entonces título para los botones voy a colocar aquí tool tip para los botones de operaciones ok entonces copio estos dos botones el de editar y eliminar ok ok y pego en el resto en tipo vehículo tipo vehículo usuario ya tarifa tipo ok ok rol rol medio pago medio pago cliente yo creo que ya refrescamos Nitço ok y sencillo ahí están los botones y el respectivo título ok Ok, indiquemos aquí en un mensaje de commit, íconos y títulos para los botones de acciones para las entidades creadas hasta el momento. Ok, subiré esos cambios al repositorio remoto, basta con presionar control P aquí en github desktop, perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hemos hecho ya bastantes cosas. A continuación, en donde nos podríamos entrar, vayamos al modelo, vayamos al modelo relacional de la base de datos. Entonces, ya tenemos usuario. Ok, este parqueadero puede funcionar de la siguiente manera. ¿Cómo puede ser la creación de un parqueadero? Pensemos en lo siguiente. Vamos a empezar con un registro. Este va a ser el nombre del proceso. O sea, que se cree un nuevo usuario. Y crear el registro de un nuevo parqueadero. Listo, entonces... ¿Qué involucra? Crear un usuario. Y, en consecuencia, crear un parqueadero. Ok. Vale. Entonces, creado el parqueadero, ya digamos, como pasos opcionales, vendría el de crear sedes. Y por cada sede, claro, crear módulos. Y de ahí en adelante, el resto de datos. Pero lo esencial, lo esencial es, cuando creamos un usuario, obligamos al usuario a que cree un parqueadero. Porque a partir del parqueadero es que se definen el resto de datos. Al momento de crear el parqueadero, solicitamos el root, el nombre, la dirección, teléfono, correo electrónico, la ciudad y el país. Y el país viene de esta tabla. Es una tabla, digamos, ayudante, auxiliar, utilitaria. Porque, pues, manipular esa información no tiene sentido. Es una información que viene precargada. Viene precargada. No vamos a agregar más países. Eso ya, digamos, lo haría la parte, digamos, de desarrollo. Que se encargaría de velar por la evolución del producto. Si nuestro producto ahora va a ser comprado, digamos, en el mercado europeo o asiático. Entonces, agregaríamos de forma manual esos países. Más adelante, una característica relevante puede ser la de traducción. Ese es un proceso muy importante para que nuestra aplicación quede internacionalizada, regionalizada. ¿Listo? Vale. Entonces, cuando creamos el usuario, creamos el parqueadero. Se necesita un administrador, ese código, digamos, para crear un usuario. O sea, es la primera vez que creamos un usuario. Y ese usuario, con el formulario que ya tenemos, que hemos terminado de crear, pues, se crean a partir del parqueadero que ya existe. Pero los que son nuevos, que son nuevos clientes, requieren del proceso que mencionábamos hace un momento. Hace un momento. De crear el usuario, crear el parqueadero. Y luego ya viene el resto de datos. ¿Listo? Entonces, a ver cómo podemos atacar este problema. La plantilla que nosotros tenemos, creo que tiene una sección, páginas, está la de Login. Veamos la demostración. Esta es, esto está en la página startboostrap.com. Entonces, páginas, Login. Esta es la de Login y la de crear cuenta es esta. Es esta misma. Desde aquí le vamos a pedir, vamos a crear el formulario que nos va a permitir crear una nueva cuenta. Y luego el usuario va a ser redirigido al formulario de creación del parqueadero. Ese va a ser el proceso. El usuario que se crea aquí es de tipo administrador. Y él va a recibir un código. Un código de seguridad que le va a permitir crear esa cuenta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos el esquema de trabajo para los siguientes videos. Nos vamos a centrar específicamente en esa sección. Podríamos continuar creando el resto de formularios de las otras tablas, pero decidí ir por ahí, de cruzar ese camino. Ok. Continuaremos en el siguiente video.